Ministra, ¿compartiendo con la comunidad de Verón de Astrada su fiesta patronal? Bueno, sí, la verdad que hermosa fiesta, ver al pueblo unido disfrutando de un almuerzo, nos hace muy felices a todos los funcionarios en esta oportunidad, teniendo la enorme responsabilidad de traer el saludo del señor gobernador Gustavo Valdés, que bueno, como ahí el Santito es patrono de varias localidades, en esta oportunidad no pudo estar en Verón, bueno, vine a representarla, no llego a ser lo que es el gobernador, pero bueno, hacemos el intento, traemos su saludo, su cariño, y bueno, fue realmente hermoso poder compartir primero la hermosa ceremonia, la misa, donde bueno, rendimos homenaje al santo, que protege, que nos da energía, que nos da fuerza para crecer cada día, y después este hermoso almuerzo con la comunidad que te llena de buenas energías, de mucho cariño, como siempre, hermoso, hermoso nuestro Corrientes, escuchando esta hermosa música también que nos caracteriza, así que muy contento de compartir este día tan hermoso en Verón de Astrada. Ministra, después de compartir el almuerzo, recorrió la plaza, conversando con la gente, llevando su inquietud. Sí, sin duda, aprovechamos también para saludarlos, para estar en contacto directo con la gente, que es lo que nos pide todos los días el gobernador, que estemos cerca de la gente, que tratemos de buscar esa comunicación, para por lo menos acompañarlo en la búsqueda de las soluciones, hay cosas que podemos solucionar, hay cosas que nos superan, y quizás no la podemos solucionar en lo inmediato, pero ponemos en proyectos para solucionarlo en lo inmediato, y bueno, la verdad que recibí muchísimo cariño de la gente, sin duda muchos saludos para él, que voy a transmitir, muchos agradecimientos, y bueno, por ahí algunas cuestiones que voy a transmitir también, que son para resolver, y eso es muy importante, porque bueno, transmitimos y llevamos lo que necesita la gente de Verón de Astrada. Ministra, ¿primera vez que viene a Verón de Astrada? No, en realidad ya lo conozco, a Verón hacía bastante tiempo que no venía, visité en una oportunidad hace muchísimos años, visité asiduamente, bueno, pues tenía una chica acá que conocía, pero hacía bastante tiempo que no estaba viniendo, y la verdad que fui un Verón muy, muy lindo, muy ordenado, con mucho crecimiento, y eso la verdad que me llenó de alegría, porque cuando uno llega a un lugar después de bastante tiempo que no lo visita, y ve que el pueblo ha crecido, que está ordenado, y que hay gente con ganas de hacer las cosas, uno la verdad que se pone muy contento, y sobre todo si ese pueblo es de corriente, ¿no es cierto? Así que vi un Verón muy, muy lindo, le felicité al intendente, a la viceintendente, a toda la gente que está trabajando acá, porque de hecho vemos crecimiento en Verón, y bueno, va a ser un gusto, y ahora creo que voy a venir más de seguido, porque quedé con algunos compromisos para venir a trabajar con los emprendedores, con nuestro programa de Hecho en Corrientes, con algunas personas de Verón de Estrada. Ministra, se lleva una buena imagen de la gente de Verón, porque muchos funcionarios suelen venir a la fiesta patronal, aniversario del pueblo, pero muchas veces no se acerca a conversar con la gente, sino uno le ve del escenario, y bueno, y ya ahí al municipio, y a veces tiene poco contacto. Bueno, no, en realidad nosotros somos funcionarios, y eso es lo que tenemos que cumplir, el gobernador Gustavo Valdés nos pide que estemos cerca de la gente, y para eso estamos acompañando su gestión, él es una persona que está siempre muy cerca de la gente, está abierto para todo, entonces los secretarios, lo menos que podemos hacer es hacer exactamente lo que él quiere y lo que él sueña para la provincia, que es estar cerca de cada correntino y darle soluciones a cada correntino. Gracias, Ministra, y un buen regreso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme acá con tanta calidez.